Rosa de España va a publicar una canción, según dice, de apoyo a los trans. Yo me pregunto, ¿realmente sabe Rosa de España qué es lo que está apoyando? ¿Qué habrá llevado a la cantante a involucrarse en esta causa precisamente ahora? Me da mucha pena ver a actores y artistas sumarse a causas que ni siquiera entienden solo porque están de moda. No sé si también será el caso de Rosa, pero recordemos cómo el gobierno español subvencionó con 800.000 euros una película dirigida por la actriz Marta Nieto en la que se promueve la transexualidad infantil. Lo repito, me apena ver a actores y artistas caídos en el olvido tratar de relanzar su carrera sumándose a causas que ni siquiera entienden solo porque las identifican como favorables para su carrera y en muchos casos también para su bolsillo. Lo siento Rosa, del mismo modo que te puse como ejemplo por tu lucha contra el sobrepeso, en esto no te puedo apoyar. Tienes talento suficiente como para salir adelante manteniéndote al margen de los temas de moda. Primero los principios y después la carrera.